... Nuevamente denuncian públicamente al director de gobernación en Orizaba, Juan Ramón Erevia. Esta vez, debido a que el pasado día del padre fue detenida la señora Silvia Sotlanigua Cixiwa, junto con su pequeño hijo, al cual el director de gobernación lo estuvo interrogando de manera intimidatoria aproximadamente por espacio de una hora. Es para denunciar públicamente a quien ocupa el cargo de director de gobernación en esa ciudad, Juan Ramón Erevia, porque el pasado día del padre, 15 de junio, una de nuestras compañeras fue detenida por una cuestión intrafamiliar. Fueron llevadas a la inspección de policía nuestra compañera Silvia Sotlanigua Cixiwa y su pequeño hijo de nombre Carlos. Ya estando en la inspección de policía, Juan Ramón Erevia, haciendo alarde de prepotencia, durante una hora mantuvo bajo interrogatorio a nuestro pequeño compañerito, preguntándole especialmente sobre mi persona, de dónde vengo, qué hago, cuáles son las actividades de la organización, y así lo tuvo aproximadamente una hora, intimidándolo, diciéndole que en sus manos estaba resolver el problema, que él podía hacer que su mamá tuviera un lugar para vender, y yo creo que con esta práctica fascista, de terrorismo municipal, se violan los derechos de un infante. Gaudencio Brito manifestó que al niño se lo llevaron al DIF, a donde estuvo 12 días, y le advirtieron a la mamá que para la próxima vez, ella iba a ser castigada y le iban a recoger al niño, por lo que quieren evitar que las autoridades tomen como pretexto al menor, y se vayan a llevar a la cárcel a su mamá, por lo que hace un llamado al gobernador del estado, para que tome cartas en el asunto. Después de 12 días que nuestro compañerito estuvo internado en las instalaciones del DIF, le fue entregado a nuestra compañera, pero bajo la advertencia que para la próxima, pues ella iba a ser castigada, y el pequeño pues iba a ser recogido por el DIF, ya no le iba a ser entregado a nuestra compañera, que es su madre. Nuestra compañera vende todos los días elotes acá en este parque Castillo, y precisamente hace cuatro días volvieron a sufrir nuestra compañera Silvia, mamá de este compañerito y sus hermanas, otro acoso, otra agresión de la policía, se las iban a llevar detenidas, y fue la gente la que las defendió, y eso evitó que se las llevaran. Lo que queremos evitar es que las autoridades se valgan de esto, y como pretexto, arremetan en contra de nuestras compañeras, y tal vez ahora sí le den cárcel, y es lo que no queremos. Queremos que el gobernador tenga conocimiento de esto, y meta las manos en este asunto. No es posible que los asuntos políticos sociales se traten de arreglar de otra manera, de manera gansteril, y sobre todo en un infante. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.